Música Yo tenía para entonces a mi cargo la Comisión de Cine, Radio y Televisión del Senado y en la Cámara de Diputados estaba en la Comisión equivalente el diputado Javier Corral del PAN y era miembro de esa legislatura en la Cámara de Diputados el diputado Porfirio Muñoz Ledo Yo había conocido la experiencia del canal legislativo en el Congreso Brasileño y me había llamado mucho la atención me parecía que era un instrumento que favorecía el que los ciudadanos conocieran el trabajo parlamentario y se empaparan de las complejidades del debate entonces era una entusiasta de la idea del canal legislativo sin embargo también había colegas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que no simpatizaban con la idea entonces Javier Corral que era un convencido de impulsar esta iniciativa y con el apoyo de Porfirio también querían pero ellos querían hacer una cama un canal de la Cámara de Diputados y me decían y ustedes hagan un canal de la Cámara de Senadores y yo vi que de lo que teníamos coyuntura era de hacer un canal del Congreso y lo platicamos mucho con el diputado Corral lo platicamos con el diputado Muñoz Ledo se se buscaron algunos acuerdos estuvieron finalmente el diputado Corral coincidió se armaron las mayorías en ambos en ambos lados con el apoyo desde luego de nuestra coordinadora parlamentaria en el caso del PRI que era María de Los Ángeles Moreno y en el caso de las bancadas en la Cámara de Diputados y las otras bancadas en la Cámara de Senadores y nació así la semilla del canal que fue obtener el permiso y obtener la señal ya después viene la construcción compleja y concreta del equipamiento de las personas del comité del canal en fin pero ya ya se había iniciado este proyecto para enriquecer la vida democrática del país el canal fue siendo aceptado por los legisladores después ya las comisiones reclamaban que estuviera el canal del congreso cuando iban a sesionar ya tuvieron que multiplicarse ustedes los funcionarios del canal los camarógrafos los directores los expertos los redactores y el equipamiento para el canal empezó a ser insuficiente me gusta el debate parlamentario entonces cuando el canal legislativo transmitía y permitía que la ciudadanía conociera buenos debates eso me llenaba de satisfacción porque me parece que necesitamos profundizar en la formación cívica de los mexicanos creo que un momento en donde fue evidente la utilidad de la política y de una actitud de diálogo y de conciliación fue cuando se permitió al ZLN llegar a la Cámara de Diputados y expresar sus puntos de vista y creo que esa sesión que transmitió el Congreso es una sesión inédita hay muchas sesiones históricas yo no diría que es la única pero esa sesión tuvo un valor para un país plural un país con las contradicciones que tiene el nuestro y con la presencia de las legítimas reivindicaciones indígenas para mí esa es una sesión que recuerdo especialmente creo que siempre es importante reflexionar sobre México siempre es importante aproximarse a la verdad esta es una época en donde dicen que hay muchas verdades y que hay una posverdad pero yo estoy convencida de que los valores y los elementos fundamentales de que lo que se dice coincida con lo que se hace constituyen elementos de veracidad inobjetables y en ese sentido tener un instrumento de difusión como en el canal del congreso es un instrumento que robustece nuestra democracia felicidades sigan trabajando con muchas ganas y un es un 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 Gracias por ver el video.